Música Intento San Isidro, comando llama con novedad Adelante De carácter, acérquese en mitad de andén uno, señor, cayó una femenina zona de vías Copiado, señor Ya, está pedida la ambulancia por KT-911 Señor, llegó la ambulancia, realiza curaciones y las trasladan al hospital de San Isidro para observación Música Música